Si bien hay un mayor esfuerzo en la prevención y contención del COVID-19, las demás enfermedades tampoco se descuidan. El Ministerio de Salud continúa con las jornadas antiepidémicas para prevenir el dengue, zika y chikungunya. La más reciente fumigación se realizó en el barrio Salomón Moreno, en el Distrito 5 de Managua. Le damos mil gracias a Dios y al gobierno que está preocupado por la salud de nosotros, para que nosotros tengamos un bienestar mejor en las familias. Dando las recomendaciones a la población de deshacerse de los criaderos, que es lo que nos ha ayudado a nosotros bajar los índices de pulpal en los distintos sectores que cubre el Centro de Salud Calorugama. Igual, dando las recomendaciones de lavado de manos para prevenir las enfermedades diarréicas y así mantenernos con estas patologías siempre bajas. Información y entretenimiento.